Florida es un departamento amplio, tiene muchas localidades de chicas, tenemos que trabajar fuertemente, como decía Dinora, con el tema de la descentralización. Temas a trabajar, bueno, importante poder hacer acuerdos por el tema de accesibilidad, que es un tema que no nos corresponde a nosotros, le corresponde más a la intendencia departamental, pero sabemos que hay como apertura en muchas intendencias, que justo el mes pasado se firmó un convenio entre el Congreso de Intendentes, fue la intendencia de San José especialmente con el Ministerio para trabajar temas de discapacidad, ayer estuvimos en Flores, también estaban muy interesados, esperemos que en los otros departamentos también esté el mismo interés para poder trabajar conjuntamente los programas nacionales, por supuesto con las intendencias y con los gobiernos más chicos, que es como deberíamos trabajar, nos parece a nosotros. ¿Y usted de Florida? ¿Qué voluntad hay de la intendencia de Florida? Bueno, yo hoy no me he reunido con el intendente, nosotros vamos a mandarle la propuesta y supongo que tendremos, por supuesto, una respuesta favorable, porque sabemos que es una persona que trabaja para la comunidad. O sea, ¿y eso es mejorar la accesibilidad, verdad? Bueno, para nosotros es importante, nosotros tenemos que partir de la base que la accesibilidad es un derecho de las personas con discapacidad, o sea, nosotros lo que tenemos que plantear es que todas las políticas que nosotros hacemos son políticas de derechos. Nosotros, cuando nos dicen, le estamos dando a la gente esto, le estamos dando a la gente lo otro, no, no le estamos dando nada, estamos restituyendo derechos. En el caso de la discapacidad, por ejemplo, nosotros que estamos ahora trabajando con el laboratorio, en el hospital y que entregamos, sí que es cierto, prótesis, calzado ortopédico, ayudas técnicas, no estamos dándole nada a nadie. Estamos cumpliendo con una obligación del Estado, que es que cualquier persona con discapacidad que precise una ayuda técnica la tenga. Y eso es un derecho, no estamos haciendo donaciones, sino que estamos restituyendo derechos de las personas. Entonces, me parece que todas las políticas las tenemos que ver desde ese lado, desde una agenda de derechos. Entonces, la accesibilidad, bueno, también es una agenda de derechos, porque la persona con discapacidad acá en el departamento o en la ciudad de Florida debería poder salir de su casa, debería poder caminar como cualquier otra, sin ninguna dificultad. Si voy en silla de ruedas, debería poder moverme por, bueno, que haya rebajes de cordón. Bueno, y sabemos que en muchas intendencias esto se está trabajando porque es un tema de agenda en el país, que las personas con discapacidad reclaman ese derecho. ¿Es tanto para adultos como para menores? ¿En lo del laboratorio? Sí, por supuesto. Nosotros, el Centro Nacional de Estudas Técnicas y Tecnológicas atiende a niños y adultos, por supuesto. Atendemos a toda la población que lo necesite.